pero por la misma situación de que traía pues la presión de tres o hasta cuatro jugadores de más orqueros es por eso que no pudo finalizar como él hubiera querido duelo de velocistas cuando viene Ochoa otra vez por la banda izquierda se mete hasta el área, va a tirar ¡Gol! dice Oscar Ramírez que juegue, que continúe, cuidado que viene el tiro ahí el amague ¡Gol! 65, Laboratorio Dental Frenillo, tu mejor opción y ya de nueva cuenta bien el centro por parte de Mineros ¡Lo canto, lo canto, lo canto, lo canto! ¡Gol! dos goles a uno cuando se aproxima Jesús Ochoa Jesús Ochoa se mete hasta la cocina ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Demás orcado, señoras y señores! ¡Se acabó este partido!